No, no, él tiene abogado, Danilo Abogado, y declaró un patrimonio como de 18 millones de pesos. 25 millones. A 25 millones, y debe dos. Bueno, ahí está. Otra declaración jurada fue la de la Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán, que declaró... ¿Cuánto fue? ¿11 millones fue? 6, 6, 6, 6. No, así no, así no. Tengo llamadita, 809-725-0505. Buenos días. A la señorita más veloz, antes del mediodía, queremos la declaración jurada de Felipe Bautista y de Leonid Fernández, mi hermano. Sí, la de Felipe Bautista la tenemos ahí, más adelante la vamos a presentar. Creo que declaró unos 2.000 millones, Felipe Bautista fue lo que declaró. No tengo el dato todavía. Sí, la tenemos, yo la tengo por ahí, sí. Ah, ok. La vamos a presentar más adelante. Pero, de verdad, señores, República Dominicana es el mejor país del mundo. Yo no sabía que aquí ven tantos millonarios, porque ahí no están... Yo tampoco. Ahí no están las familias, familias de verdad. Pero yo me imagino entonces cuánto tiene Frank Rainieri, cuánto tiene un Bonetti, cuánto tiene un Corril. Pues a gente, entonces, los millones, se puede pagar la deuda eterna o externa. Pero, en este país está muy mala porque los empresarios quieren, porque si los empresarios se unieran todos, esto fuera Alicia y el país de la maravilla. Tenemos otra llamadita, 809-725-0505. Nuestra vía de comunicación, solamente tres llamadas, porque cambiamos el guión para darle paso a nuestros televidentes y no a la pausa. ¿Qué opina usted sobre las declaraciones juradas que han estado presentando los diferentes funcionarios políticos, entrante y saliente? Algo que me ha gustado, Veloz, a propósito de estas declaraciones es que ha transparentado, sean o no reales estas declaraciones de bienes juradas, por lo menos se está cambiando, porque antes no se hablaba de declaración jurada, aunque por ley es obligatorio. Pero antes, incluso había un funcionario que no lo hacía. Aquí, bueno, en San Francisco Macorís, vila del diputado del PRM, Nicolás Hidalgo, sobre los 50 millones y algo, la declaración jurada de él. Porque faltan algunos políticos, algunos senadores y diputados, que ahora le cayó gas, le cayó gas, y en buen si vaeño le cayó gas. ¿Por qué? Porque el que no haga su declaración jurada, se va a ver de frente con un pueblo. ¿Tú ves? Sí. Y ahora con estas redes sociales, ya todas esas declaraciones andan por ahí, hay gente que uno se aprendió los nombres completos, como el caso de la senadora Farideh Raful, creo que Farideh Margarita Raful, algo así. Entonces uno va a aprender todos esos nombres y los que tiene cara a quién. Eso, miren, independientemente que el presidente declarara 4 mil millones de pesos, que entiendo que la gente lo ha sacado de contexto, que a propósito, hoy habla el presidente a las 8 de la noche. Sí, a las 8. Sí, me imagino. ¿Cómo así que lo sacó de contexto? Sí, déjame terminar para después decirte lo de la locución del presidente. Lo sacan de contexto porque hace cuatro años, yo recuerdo, la vi en ese momento y volví a verla para volver a actualizar lo que se habló en esa entrevista con el periodista, nuestro hermano Jorge Ramos, de Univisión. Y en esa entrevista que era candidato para el 2016, Luis Abinader y Danilo Medina estaba buscando la reelección de su segundo periodo. Jorge Ramos le preguntó e insistió que de cuánto era la fortuna de Luis Abinader. Luis Abinader, en medio de eso, ya se vio entre el padre y la padre y al final dijo, bueno, mi fortuna personal ronda entre los 1 a 1.2 millones. No uno o dos millones como hay gente que ha dicho, no. Él dijo, de un millón a 1.2 millones. La fortuna personal de Luis Abinader. Ahora bien, la gente comenzó a comparar, óyeme, y de 1.2 millones en el 2016 a 70 millones de dólares cuatro años después. O sea, si tú te pones a calcular, la única forma es una firma como pelotero o se sacó la loto o resucitó al Chapo Guzmán. Digo, o sacó al Chapo Guzmán de la cárcel. Bueno, hay que anexar algo a ese comentario y es que, bueno, la familia Abinader... No, pero espera, es veloz, perdón, veloz, perdón. No, 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 pero espérate. Déjame terminar el comentario para que tú puedas entender. Perdón, no lo he terminado. Estoy haciendo el preámbulo diciendo lo que pasó hace cuatro años con lo que él dijo que tenía, su patrimonio personal, y lo que está sucediendo ahora cuatro años después. Usted decía que es una fortuna muy elevada y no hay ningún tipo de negocio, o sea, en República Dominicana, que pueda aumentar unas ganancias y un patrimonio tan grande como casi en 70 millones de dólares. Ahora bien, recordemos que el padre, ya fallecido, Luis Abinader, un político de tiempo, con empresas, con una de las universidades no la mejor, tampoco la peor, una universidad, pero que data de muchos años y tiene muchos estudiantes, entre otras empresas, más el patrimonio que tenía su padre, me imagino que lo era. Exacto. Ahora viene pregunta, viene pregunta, ¿de cuánto era el patrimonio del papá de Luis Abinader? Ah, yo no sé. Porque hay otro hermano, o sea, esa fortuna, al menos que el papá le dara todo, habría que ver de cuánto era el patrimonio, cuándo murió y en qué fecha murió. Ojo. ¿Fue el año pasado o no? No, 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 yo creo que fue hace dos años, tres. No tengo el dato, hay que investigarlo, búscatelo por ahí en el muchacho de Google, a ver cuándo falleció el padre de Luis Abinader, porque a partir de ahí, de su fallecimiento, y luego de ya, me imagino un testamento y eso, repartir los bienes, entonces la fortuna personal de la familia Abinader-Albaje, entonces, se puede justificar. Entonces, habría que ver, e incluso el presidente yo creo, y ahí voy ya a terminar, porque tenemos que ir a la pausa, y voy a terminar, el presidente creo que no debiera hacer el discurso de hoy. Solamente va a durar cinco minutos el discurso. Sí. No debiera de darse el discurso el presidente. Primero, hoy cumple un mes, estamos hablando de unos 90 días, digo, 60, 30 días. 30 días. Él debería de esperar los primeros 100 días para dirigirse a la nación, porque yo no creo, no creo, ni quiero pensarlo, ni siquiera que me pase por la mente, que Luis Abinader va a hablar hoy por primera vez al país por esa declaración jurada que dio. Yo no lo creo, ni lo quiero pensar, ¿eh? No, pero imposible, no, no. Yo no lo creo, ni lo quiero pensar. Tenemos llamadita, 809-725-0505. Buenos días. Hola, Roberto Neri, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señorita? ¿Bien? Hola, Miguel. ¿Quién nos habla, por favor, de dónde? ¿Quién nos habla de dónde, por favor? ¿De dónde nos habla y quién? En Manolín, de San Francisco. Adelante, Manolín. Fíjate que en una entrevista que le hicieron a Luis Abinader, él dijo que tenía 1.2 millones de dólares personal, pero que tenían un patrimonio de decenas de millones de dólares. Correcto, correcto. No, no, eso lo dijimos al principio. Antes de papá morir, naturalmente. Sí, eso lo dijimos al principio y por eso dije que sacaron de contexto o lo han sacado de contexto a Luis Abinader porque él le dice a Jorge Ramos, yo tengo personal de 1.2 millones de dólares personal, pero el patrimonio de mi familia es de varios millones. Ahora, lo que llama poderosamente la atención y lo que yo, Roberto Neris, le estoy compartiendo a ustedes y a verlos es que hay que analizar cuándo fallece, cuándo muere el padre de Luis Abinader, de cuánto era su fortuna, su patrimonio y entre cuántas personas se dividieron. Entonces, a partir de ahí podemos justificar 70 millones y hay que ver si eso es combinado porque la declaración de bienes hay personas que la están haciendo solas, no la están haciendo mancomunadas, que es el caso de la vicepresidenta saliente, Margarita, hizo su declaración personal, no mancomunada de su esposo, porque yo no creo que entre ella y Leonel tengan 20, ¿cuántos millones fue que ella declaró? 55. No creo que entre Leonel y Margarita, entre efectivo y patrimonio y bienes y muebles, tenga 51 millones. Entonces, ella hizo una declaración jurada, me parece que ella lo puntualizó luego, personal de ella, no mancomunada. Entonces, habría que ver que la tenemos, ahorita vamos a hacer, luego de la entrevista central, vamos a hacer la tercera hora del programa, el top 10 y vamos a analizar porque tenemos ahí varias declaraciones juradas, entre ellas la del presidente, que no figura, no figura Raquel Albaje dentro de su patrimonio, o sea, de lo que ella tiene. Entonces, son cosas que me gustó mucho, que el mismo presidente dijo, que me imagino que eso es lo que va a hablar, cosa que no estoy de acuerdo, que hable sobre ese tema, porque ya él presentó eso ante la cámara de cuentas, de que iba a pasar sus bienes y todo, para que lo manejara un fin de comienzo, algo así, no sé, no recuerdo el término. Sí, sí. Y él no va a manejar sus bienes. Desajero. O sea, para transparentar que sus bienes van a seguir produciendo millones y que él como presidente va, es como que va a coger unas vacaciones de cuatro años. Correcto. Ahora, habría que ver, habría que ver. Faltan muchos funcionarios, senadores y diputados que no presentan. Hay una prórroga desde el próximo 28 de septiembre. No, el presidente lo dijo desde antes, cuando se refirió al tema. Dijo que tenían hasta ahora, hasta el 16, pero que le iba a dar una prórroga, me parece de 15 días más, y si no la cumplían, entonces iban a ser suspendidos de sus puestos. Cancelados. O cancelados. Ahora, yo no sé, en el caso de los diputados y senadores, qué conlleva la falta de una declaración jurada por parte de un congresista. No sé qué estipula la ley. Googlealo ahí. Vamos a la pausa, luego la pausa de deportes y el resto de contenido que tenemos hoy aquí en su programa El Toque del Mediodía por Telenor, Canal América. Empezamos en breve.